Sigue con nosotros la primera dama encargada de la República de Venezuela, Fabiana Rosales. Sin el de Guaidó, o el de Guaidó. Vamos a llamar a 0800 Guaidó a ver qué dice. ¿Prefieres? Yo siempre he dicho Fabiana Rosales, ese es mi usuario en Instagram, eso es lo que dice mi cédula y mi papá. Estoy orgulloso de ese apellido que tengo yo. Además fuiste así hasta los... Hasta toda mi vida. No, cuando te casaste con... Yo sigo teniendo a Fabiana Rosales. No ha cambiado las cédulas. No. Y aquel cambio, que si uno cambia el estado civil en las cédulas, entonces se convierte en una tragedia. Y no hay cédulas. ¿Cómo saco una cédula nueva? No hay cédula. Me imagino que en el intercambio con los venezolanos acá, fuera de Venezuela, el drama de los pasaportes y de los procesos consulares, imagino que fue de los reclamos más... Sí, es parte de la preocupación que hay en los venezolanos. Nosotros en Sudamérica ya establecimos acuerdos con los presidentes de que los pasaportes sean válidos, aun cuando estén vencidos. Igual, bueno, los venezolanos pueden salir por Sudamérica con su cédula, ingresar y salir de Venezuela con su cédula. No tenemos cómo, en este momento, entregar pasaportes a los venezolanos. Estamos trabajando precisamente para que el cese de la usurpación nos abra las puertas de todos los trámites que debemos, como jefes de estado, hacer. Pero estamos trabajando. No nos hemos detenido y no nos vamos a detener hasta que incluso eso lo logremos, los pasaportes a nuestros hermanos venezolanos. Que, sin duda, para quienes vivimos fuera, pues significa una gran cosa. Una preocupación. Es una preocupación. Hay mucha gente que no puede siquiera actualizar su estatus migratorio, legalizar su estatus migratorio, porque no tiene el documento de origen de su país actualizado. Sí, nosotros conocemos esa cruda realidad. Y bueno, el presidente no ha dejado de parar, no ha dejado de trabajar incluso en eso. Y es algo en lo que estamos tratando de avanzar día a día con el gobierno del presidente Guaidó. ¿Hay algo que haya cambiado tu manera de pensar después de esta gira? Tengo muchísima más fe que antes. Tengo muchísimas más ganas de seguir adelante. Tengo muchísimas más ganas de regresar a Venezuela y decirle a todo el mundo, allá adentro, que afuera nos han escuchado, nos siguen escuchando y están pendientes de todo lo que pasa. El regreso de la diáspora, pues algunos pueden que tengan temor de sentir que no van a ser bienvenidos una vez que se restablezca la democracia. La creación de políticas gubernamentales, incluso para la llegada de los venezolanos, ¿sería una prioridad en el gobierno? Mira, nosotros estamos trabajando en el plan Retorno a Casa. Aquellos venezolanos que deseen regresar a Venezuela, los vamos a estar esperando y los vamos a estar dándoles incluso la oportunidad. En Venezuela hoy hay muchísimo trabajo. Hay muchísimo que hacer. Hay mucho que podemos aportar desde nuestro talento humano. A todo aquel que desee regresar en Venezuela, hay las oportunidades de salir adelante. En Venezuela hay la oportunidad de reconstruir y de hacer un mejor país. Todo aquel venezolano que decida quedarse en el lugar, en el país en el que se encuentre tienen todo su derecho a hacerlo. Un venezolano es un venezolano pleno de derechos en cualquier parte del mundo y yo solamente les digo que todo lo que vayan a hacer solamente háganlo con el talento que tienen, con la voluntad y con las ganas que los distingue para que dejen a Venezuela siempre el nombre en alto de nuestro país que además lo vale, Venezuela lo vale. Así es. Miranda, ¿cómo está ella? ¿Cómo ha asumido una niña tan pequeña que coincidencialmente tiene días de diferencia con mi hija y me pongo siempre en la posición de imaginarme una madre pues enfrentando todas las angustias, además de la logística que ha significado asumir esta responsabilidad? ¿Qué tanto le ha afectado a ella? ¿Cómo lo manejan familiarmente? Miranda ha sido una niña que nos ha sorprendido a todos. Su madurez, su entereza, nos ha demostrado a Juan y a mí que es la niña que Dios nos puso en nuestro camino para que esta lucha la hiciéramos con ella y por ella. Nos ha sorprendido, es increíble de verdad cómo se comporta, la actitud que ha asumido. Yo cuento con mi mamá que de verdad yo siempre le digo, tú tienes el trabajo más importante de todos los venezolanos, es cuidar a Miranda para que mamá y papá se sientan con la confianza suficiente de trabajar y que nada los distraiga porque saben que Miranda está bien. Ellas dos son mi fuerza, son quienes me impulsan a salir todos los días adelante y yo siempre que me levanto con esa sonrisa de Miranda de oreja a oreja, yo digo que esta sonrisa vale la pena porque es que la sonrisa que quiero ver todos los días en mi vida es esa sonrisa de Miranda. ¿Cómo se recupera la imagen de la familia presidencial? Mira, luego de este contacto que has tenido con el poder, con los países, con quienes apoyan lo que está ocurriendo en Venezuela ya de cara a una etapa democrática, ¿cómo se recupera esa imagen? Mira, la familia es la base de la sociedad, la sociedad es la base incluso de la política, así que hay que reconstruir a la familia venezolana, hay que reconstruir todo eso que amamos y que sentimos, esa mamá, ese papá, esa abuela que uno tanto ama y que tanto extraña, que tanto quiere. La familia es lo fundamental, para mí es todo, por nuestra familia hacemos esto, por ver los juntos nuevamente, yo extraño muchísimo las navidades en la casa de mi abuela, yo sé que mi abuela soña con ese día en que todos sus nietos, en que todos sus hijos vayan nuevamente a pasar esa navidad con ella y yo sé que eso está muy cerca. ¿No es el exilio para ustedes una posibilidad? Para nada, no existe, se vayan los que son malos y en Venezuela nos tenemos que quedar los que queremos reconstruir. Es una elección difícil, pero si tuvieses que escoger entre la cárcel y el exilio, para ti o para tu marido. Yo escojo Venezuela a plenitud, viviéndola todos los días, disfrutando mi país, trabajando por él. Se ha dicho siempre, bueno, es una cosa obvia, que los militares tienen una gran responsabilidad en todo este proceso. A las madres y a las esposas de los militares, ¿qué le diría la primera dama encargada de la República? ¿Qué mensaje le daría? Lo que les he dicho siempre. No conozco el mundo militar, no conozco a la familia militar, pero ellas y yo tenemos algo en común. En nuestra vida hay un hombre que tiene en sus manos el poder de hacer la diferencia y en nosotras está ser esa voz de conciencia de esa mujer que acompaña. Así que yo solamente las invito a que hablen con sus esposos, hablen con sus hijos, hablen con sus papás. Ustedes tienen hoy en sus manos el poder fundamental de hacer el cambio. Y nosotras no podemos solamente ver lo que pasa. Nosotros tenemos que ser parte de lo que pasa en Venezuela. Y sin duda alguna yo sé que desde el corazón de madre, ustedes lo están sintiendo porque están pasando las mismas calamidades que todos los demás. Y ser parte de lo que pasa también puede ser convencer a esos hombres, ¿no? Ser la voz de la conciencia. Sin duda alguna ser la voz de la conciencia. Como nos toca a las esposas, pues, llegado el momento de la intimidad, en casa, cuando nadie escucha, decirles, ¿no? Hablar, hablar con el corazón, hablar con el alma. Tenemos en nuestras manos el poder de reconstruir a la familia, a la sociedad. Y ellos no saben lo que significan nuestra familia, nuestros esposos en nuestra vida. Y que si hoy tenemos la oportunidad de hacer algo, bueno, lo tenemos que hacer. Pero además es un compromiso. Has dicho varias veces que soñabas con trabajar en un canal de televisión. Quizás no soñabas con ser la primera dama encargada de la república. Mira, cuando yo estaba chiquita, mi mamá trabajaba en la radio, en la televisión, y yo veía los noticieros, el observador. Y yo decía, yo voy a estar en algún momento en esos noticieros, y yo voy a estar en esos programas. Y trabajé muchísimo, y cuando salí de la universidad, yo dije, ¿para dónde me voy? ¿Para qué programa? ¿Para qué canal? Si no hay. Y dije, bueno, voy a seguir trabajando para reabrirlos, para crear las oportunidades, para que esos medios vuelvan a ser lo que se les extraña, lo que se extraña ya en Venezuela, que sean medios libres, con información imparcial, siendo la voz de aquellos que no tienen voz. Porque esa es la función del periodista, ser la voz de aquel que no puede hablar. Le ponen el micrófono y por las pantallas sale ese rostro, esa necesidad, ese venezolano que tiene algo que contar. Nunca me imaginé que iba a estar en la televisión de esta manera. De conversar, pero respondiendo a las preguntas. Y siento que he llevado mi profesión conmigo siempre. Para mí, este rol que me ha tocado ejercer es comunicar. Lo he tomado como una vocación, como una vocación de servicio, y para mí siempre lo digo. Los periodistas en Venezuela son héroes, son unos valientes. Y todo aquel que se atreve a ir a Venezuela, de otros medios de comunicación, en otros países, se encuentran con una realidad y los hace tan valientes también que se atreven a ir y a superar incluso la cárcel. Luego de tener esta experiencia y de cara, Dios mediante la llegada de la democracia, ¿te sigues quedando con la política o incursionarías a trabajar en un medio de comunicación? A mí los medios me apasionan. Es algo que me hace vivir a plenitud. Yo me voy a las redes sociales ya que no tengo cómo. Sea lo que sea que me toque hacer, lo voy a hacer para servir a mi país. Cualquier cosa me avisa que yo tengo contacto. Tengo contacto en algún medio. Sí, sí, podemos meter el currículum por ahí. Sea lo que sea que me toque hacer, de verdad lo voy a hacer con la necesidad que siento de servirle a mi país, con esa vocación de servicio, comunicando, siempre comunicando. Yo siento que es algo que llevo en las venas y por eso hablo y hablo y hablo. Y si no lo hago en un medio de comunicación, lo voy a hacer desde el rol que como familia y como equipo con Juan nos toque suyo. Bueno, además no es necesario casi ya hoy en día trabajar formalmente cuando se tiene un mensaje poderoso y cuando se articula de la manera correcta. Además que se puede contribuir en mucho a la censura, la desinformación, el encauzar el contenido y el mensaje. Así es. Lo vives así desde tus redes sociales. Yo lo vivo de esa manera. Yo siento que tenemos en las redes sociales un arma muy poderosa que debemos saber administrar y utilizar y por allí. Siempre que el mensaje sea positivo, será un buen medio. La familia de la primera dama encargada, digamos esa esfera un poco más ampliada, ¿cómo ha vivido todo este proceso? Se han portado a la altura. Han asumido este reto con Juan y conmigo. Me han sorprendido incluso de cómo han llevado esto, cómo han superado incluso las amenazas a nuestra familia, a nuestro círculo cercano. Se han puesto del lado correcto, sin duda alguna. Y como dice uno en Venezuela, se han restiado. ¿Qué más queda de esta gira? ¿Ya este es el final? El final es lograr la libertad. Así que nada nos va a detener. Pero de esta gira específica. Pueden venir sorpresas. Vamos a ver qué pasa. Hay cosas que no se dicen en las redes de comunicación. Creo saber de qué se trata, pero no nos vamos a adelantar, ¿verdad? Yo voy a girar. Yo voy a seguir girando, sin duda alguna. Tengo muchas ganas de ir a Mérida y girar toda Mérida. Tengo muchas ganas de ir a sentir ese calor en Maracaibo. Tengo muchas ganas de irme al oriente del país. Tengo muchísimas ganas de recorrer toda Venezuela. Así que esta gira no se va a detener hasta que no logremos la libertad y la democracia. Pero si esta próxima volver a Venezuela. Sí, claro. Tengo muchísimas ganas de regresar a Venezuela. Mi objetivo es llegar a casa y empezar a hacer las cosas de la ama de casa. Hacer oficio. Lo dirá jugando, pero no lo digo jugando. Ay, son cosas que me tocan. ¿Por dónde regresa? ¿Por dónde regresa, primera dama? Por Maiketía, como entran las primeras damas. Así es. Le agradezco el tiempo. Que tenga un feliz retorno. Muchísimas gracias. Que tenga un feliz retorno. Me encantó estar aquí en esa llamada telefónica que viene muy pronto. El código que nos une. El código que nos une. ¿De dónde vendrá? Muchas gracias a primera dama encargada por haber estado con nosotros. Estoy feliz de verdad de haber estado contigo. Bien, y a ustedes quédense porque en la próxima parte vamos a develar el segundo código de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!